Hemos recibido ya el paquete y vamos a ver cada una de las partes. Aquí viene lo de pago de impuestos. Pone que el valor declarado son 44,04 euros. Pone el arancel de las aduanas que es 0, el IVA de las aduanas que es 9,25 y luego los gastos administrativos que es 2,5% sobre 9,25. Pero el mínimo son 13,5 euros, con lo cual suma más el IVA y sale 25,59 euros. ¡Gracias! ¡Gracias!